Padre nuestro, Padre nuestro, te alabamos porque eres nuestro Padre. Te alabamos nuestras mentes como signo de amor, Padre nuestro, Padre nuestro. Jesucristo, Jesucristo, gracias por tu muerte cruenta en el Calvario. Elevamos nuestras voces como signo de amor, Jesucristo, Jesucristo. Santo Espíritu, Santo Espíritu, llena nuestros corazones plenamente. Consagramos nuestras vidas como signo de amor, Santo Espíritu, Santo Espíritu.